Veamos eso ya en una cuestión más práctica y pues creo que me he ido tomando más del tiempo para sencillamente cerrar por el día de hoy, creo que estamos sobre el tiempo, tenemos un ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo 43 libras pie, luego 45 grados de giro luego 45 grados de giro, luego 45 grados de giro, entonces le dicen a usted utilice primero el torcómetro, ya sabe cómo debe usarlo, ya sabe en qué unidades debe trabajar, entonces aplique primero 43 libras pie aquí hay una fotografía, aquí estoy yo en la fotografía, apretando dando apriete con un torcómetro de buena calidad bien calibrado, bien de buena especificación, aplicando los 43 libras, y luego aquí estamos entonces aplicando los 45 grados de giro, ¿cómo se aplica? con un goniómetro, es la herramienta que se usa para eso, un transportador entonces alinea la flecha con el cero y se desplaza 45 grados la flechita tiene que correr hasta 45 grados y ahí dejó y así aprieta a todos los tornillos luego otros 45 grados y luego todos los tornillos otros 45 grados cuando usted cumple eso perfecto ahí estamos utilizando tornillos que se llaman tornillos TTY son tornillos que bajo el esfuerzo y la tensión entonces ellos hay una afluencia se estiran se alargan estos son estos tornillos no son iguales a los que usted conocía esto en la mayoría de motores modernos viene con este tipo de tornillería aquí tenemos diferentes tipos de goniómetros la forma el estilo es lo de menos lo importante es que hace exactamente lo mismo y aquí vamos a ver una curva de torque una curva de apriete y vamos a ver entonces las tres fases que mencionamos anteriormente pero vamos a tomar el ejemplo que tengo ahí de 43 más 45 más 45 más 45 grados de G la primera fase entonces aplicamos una fuerza que sencillamente lo hacemos con el tornillo con el barbecue vamos entrando cada tornillo hasta un punto en donde no es gente que ya hizo cierta presión que el tornillo hizo acercamiento hasta ahí esta es la primera fase la de acercamiento cuánto giró cuánta fuerza se aplicó esa no la medimos porque es muy baja ahí están las flechitas que nos están mostrando que ya se generó un torque luego vamos a la segunda fase cuando me dicen que es 43 libras aquí en esta línea aquí en este diagrama vemos que en esta línea estoy marcando 43 libras ahí con el cursor lo estoy marcando pero cuando yo llego a 43 libras el tornillo ha girado una cantidad de grados que eso no los vamos a medir pero igual ha girado por lo tanto ha tenido un desplazamiento en grados ya llegamos a la segunda fase que es la de alineación las piezas comienzan a acomodarse la culata comienza a acomodarse con respecto al empaque y el empaque con respecto al bloque y a las piezas los materiales internos de la junta comienzan a ser aplanados ajustados apretados la junta ya comienza a devolver parte de esa fuerza por eso necesitamos materiales que sean templados pueden ser materiales comunes y corrientes o jalata comunes y corrientes luego nos dicen que viene un tercer torque de 45 libras y aquí ya entramos en la fase elástica cuando hablamos de la fase elástica entonces me dice que gire 45 libras perdón 45 grados aquí a la parte final la parte de abajo perdón de nuestro plano cartesiano ahí a la parte de abajo entonces sumamos de 90 a 45 grados y esos 45 grados me van a representar un valor en fuerza pero aquí ya no estamos midiendo la fuerza sino los grados sin embargo encontramos aquí yo puse una flecha unas líneas y puse un resorte en este punto el tornillo sigue funcionando como un resorte o sea usted como que lo estira y regresa lo estira y el regresa ahí no se deforma pero llega un punto en donde comienza a qué a estirarse a deformarse aunque los primeros 45 grados usted no lo nota no lo siente porque sigue haciendo fuerza entonces no hay problema pero después le dicen otros 45 grados y cuando aplica otros 45 grados ya es el punto de deformación del tornillo ahí es cuando usted siente que el tornillo se va se está yendo dice ay déjelo ahí porque se le va a romper la cabeza es común en esa parte pero ustedes notarán que aquí ya no incrementa más en fuerza llegó a un punto máximo de fuerza y ahí empezó a ceder empezó a deformarse pero todavía no hemos terminado de dar el apriete hasta ahora vamos en la fase en el punto 3 y ahora vienen los otros 45 grados en los otros 45 grados terminó por deformarse y ahí está el punto de apriete exacto de ahí que no aplica cuando el mecánico me dice más o menos 90 grados a cuánto equivale como a 70 libros como a 80 libros como a 90 no señor eso no tiene comparación de nada porque aquí estamos trabajando con el material del tornillo que se está deformando y cuando usted no lo deforma dándole el apriete que es pues sencillamente el tornillo va a quedar flojo y como va a quedar flojo la junta metálica que es tan dura tan rígida no va a sellar y ese es otro problema por los cuales muchas veces el motor le queda burbujeando el sistema de refrigeración porque la combustión comienza a escaparse al sistema de refrigeración porque falta apriete porque falta ajuste así de sencillo si usted le da un poquitico más de apriete pues sencillamente el tornillo se va a romper se va a va a perder parte del tornillo aquí como lo vemos en esta fotografía que es la quinta fase que es la fase de fractura nunca llevamos los tornillos a la fase de fractura porque no nos sirve pero utilizar un tornillo ya deformado probablemente lo vamos a tener en el punto de fractura si no es cuando usted está apretando pasando apriete cuando el motor se caliente y comience a dilatar comienza a hacer tanta presión que sencillamente se revienta el tornillo en funcionamiento y tenemos problemas serios créanme que he encontrado he tenido que ir a atender muchísimos reclamos por este este caso y pues en el que han culpado al empaque miren ese empaque no sé yo cuando vamos a desarmar los tornillos algunos están totalmente reventados o sencillamente apenas le damos el esfuerzo de sacarlos se desprenden dos partes del mismo tornillo pues aquí le hicimos un acercamiento en la diapositiva para que ustedes lo vean ahí es donde se deforma el tornillo de la diapositiva de la diapositiva